...por morir, pero llegaste tú, pero llegaste tú, Cristo poderoso, iluminando todo, mi cielo con tu luz, pero llegaste tú... ...pero llegaste tú, hoy tengo paz y gozo, mi vida es diferente, porque llegaste tú, llegaste tú... ...muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, es día viernes, viernes 15... ...bueno, muy bien, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes en este día viernes, un día en el cual yo creo que ninguno de ustedes se estaba esperando esta semana, llegaron el lunes y dijeron otra vez a trabajar... ...pero no se pusieron a pensar que en muy poco tiempo iba a llegar este día, amén... ...así que hoy es día viernes, día de bendición, esperamos que se gocen en este día, que lo hagan un día mejor, que sea un día de bendición para sus vidas... ...voy a estar un poco acompañándolos a través de la radio, en este Facebook Live, esperamos que nos puedan acompañar... ...si quieren escuchar un canto, una alabanza, solamente tienen que dejarnos un comentario y nosotros le ponemos un canto en la radio a todo aquel que quiera escuchar un canto... ...y si no, bueno, nos puede acompañar y estar ahí con nosotros... ...también quiero dejarles saber a cualquier persona que el día de hoy... ...quiera... ...sienta el deseo de poder ayudar en la radio, puede hacerlo, solamente llámame aquí a la radio al 254-756-067... ...y si tú eres esa persona que te gustaría ayudar, bueno, aquí estamos para hablar contigo y si tú dices que yo no sé cómo hacer eso... ...bueno, hay la forma de que nosotros podamos hacer tiempo para enseñarte lo poco que nosotros sabemos... ...así que esta mañana te invitamos a que si tú quieres formar parte del equipo de Radio La Poderosa... ...nos llames al 254-756-0052 y aquí nosotros te damos un poco más de información... ...quiero saludar a mi esposa... ...hi babe, I love you... ...thank you for giving me a thumbs down... ...what was that? ...oh, a wave... ...yeah... ...bueno, esto es lo que yo hago... ...así que... ...vamos a entrar... ...un poco aquí... ...está el micrófono... ...y vamos a ver si podemos mover esto... ...un poquito para atrás... ...so, the phone is right here... ...oops... ...this is the phone... ...you can call us... ...756-0052... ...is gonna be... ...right here... ...right next to me... ...but probably... ...put it on this... ...well... ...hopefully I won't hit myself... ...so, esa mañana... ...voy a estar hablando un poquito de... ...acerca del libro de... ...bueno... ...el versículo... ...Marcos... ...capítulo 3... ...versículo 24 y 25... ...me parece ahorita... ...lo vamos a sacar... ...y lo vamos a buscar... ...y vamos a estar hablando un poquito... ...de ese versículo... ...en esta hora... ...señor Jesús... ...just in case you're wondering... ...this song... ...es... ...hay un precioso... ...manentear... ...con... ...los... ...alegres... ...de... ...alegres... ...alegres... ...ay... ...mate... ...marcos... ...3... ...24... ...25... ...es lo que vamos a estar hablando... ...como les dije... ...vamos a entrar al aire... ...en estos momentos... ...y vamos a estar aquí... ...muy buenos días... ...amigos y herman... ...muy buenos días... ...amigos y hermanos... ...yo les bendiga... ...en este precioso día... ...estamos aquí... ...así es... ...así es... ...bueno, bueno, bueno... ...uh... ...sorry... ...the things that happen... ...when you think that you're ready... ...but you're not... ... ...ahora sí... ...je... 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 Mi alma puede cantarlo con los otros, bendime a Señor, y Él me oyó, me libró de mi temor, y de angustia me olvidó. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Se decida a hacerle bendición, a ser una persona positiva, a que no, en medio de cualquier adversidad, usted decida siempre adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que el día de hoy no se dé por vencido tan fácilmente si el enemigo le quiere robar el gusto. So, if the enemy wants to steal your joy, don't give up, don't give in real quick. A lot of times, we forget that the joy of the Lord is our strength, and whenever someone comes and tries to steal that joy that you have, you know, you know, you give in and you give up real quick. So, don't, don't give up, continue with that joy. Don't allow the circumstances in your life to take away the joy that you have. No permita en esta mañana que las circunstancias de la vida le roben el gozo de su salvación. The joy of your salvation. Don't allow the enemy to come and just easily take it away from you. No permita en esta mañana que el enemigo venga tan fácil a robarle el gozo de su salvación. Recuerde que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Remember that Jesus died on the cross for our sins, and because of that, now we have that salvation because we have accepted Him in our hearts. Y por eso, porque nosotros le hemos aceptado en nuestros corazones, esa salvación está con nosotros. Así que, mi amigo y mi hermano, el día de hoy, reclame el gozo del Señor sobre su vida. No importa cualquier obstáculo que el enemigo le quiera poner enfrente. No importa qué, los obstáculos que el enemigo quiere poner enfrente de ti, alrededor de ti, el enemigo va a intentar instalar la alegría que tienes dentro de ti. El enemigo va a querer quitarle el gozo que usted tiene dentro de usted. En esta mañana, bueno, yo estoy muy contento porque es un día viernes, ya terminamos terminando la semana. We're finishing up the week. Tenemos aquí en la Iglesia Primera Asamblea de Dios, tenemos unos planes muy bonitos. We have some great plans for this weekend here at First Spanish Assembly of God, 3301 Clay Avenue. We have, first of all, Sunday morning, we have our Father's Day service. Primeramente que nada, el domingo por la mañana tenemos nuestro servicio del Día de los Padres, donde estaremos reconociendo a los papás. We will be recognizing, acknowledging all the fathers, and we're going to be praying for them, and we have a special, a small gift for all the fathers. Tenemos un pequeño regalo para todos los papás. Así que queremos invitar a todos, we would like to invite you to come and visit us Sunday morning at 10 a.m. Queremos invitarles a todos que nos visiten este domingo a las 10 de la mañana. Estaremos dando inicio a nuestro servicio. Pero también ese mismo domingo, but also Sunday evening at 6 p.m., we have a very special service. Tenemos un servicio muy especial ese domingo también por la tarde a las 6 de la tarde. We have what we call Kids Got Talent, a gift for dad, I believe it is, or a gift for dad or a gift for fathers. I believe it's a gift for dad. Es Kids Got Talent, un regalo para papá. ¿Qué es lo que va a pasar en este servicio? What's going to happen during this service? Basically, we're going to have presentations from different kids. Right now, I believe we have about 13, no, 14 kids that are going to be participating. Vamos a estar teniendo la participación de alrededor de 14 niños que ya tenemos que se han inscrito. Entre ellos van a estar, estos niños van a estar, algunos haciendo presentaciones de canto, otros presentaciones de tocar el piano. Presentaciones de dibujo que van a estar, dibujos que ellos han hecho. Van a tener poemas que ellos han escrito. There are these presentations that we're going to, there's a variety of presentations that these kids are going to be having or doing. Some of them are going to be singing songs, some of them are going to be playing piano solos or drum solos. There are also going to be kids that I, well, my two kids, for example, they're going to, one of them did a drawing of something. They didn't want to tell me yesterday. They did it yesterday. They didn't want to tell me. According to them, it's a surprise for me. So, well, okay. And the other one is he was writing a poem for his presentation. So, what we're doing basically is giving this, the kids' talents back, you know, as a gift for fathers. Lo que estamos haciendo es dando el talento de nuestros niños como un regalo para los papás. Así que todos los niños pueden participar, but all the kids can participate, ages 3 to 18, through 18. De 3 a 18, hay diferentes categorías. Ya tenemos más la idea, pero si usted en esta mañana quiere que su niño participe, recuerde que todavía puede hacerlo. If you want your child to participate in this Kids Got Talent Show, we call it Talent Show, but it's a showcase, a talent showcase, where we're displaying the different gifts and talents that our kids have. Este no es un show de talento, sino que estamos presentando los talentos de nuestros niños y descubrir el talento de nuestros niños. Así que queremos que usted tenga esto pendiente. Solamente recuerde que si sus niños quieren participar, tiene que hacer un canto cristiano, ¿verdad? Algo positivo, que le dé honra y gloria a Dios. So the only requirement that we have is that whatever song your child wants to do, wants to sing, you know, that it will be a song that brings honor and glory to God, ¿ok? And not to the world, to God. That's our main objective for this activity. But queremos agradecer. Quiero hacer ese anuncio. Vamos a escuchar una alabanza. Luego estaremos regresando una vez más con ustedes para hablar un poco acerca de Marcos 3, 24 y 25. Así que Dios me les bendiga grandemente, amigos y hermanos. Sigan en sintonía de esta su estación de bendición radio La Poderosa en el 100.7 FM. Si usted quiere escuchar un canto en esta mañana, un canto especial, por favor, solamente tiene que llamarnos al 2-5-4-7-5-6-0-0-5-2. 7-5-6-0-0-5-2 is the phone number that you can call us. If you would like to request a song for somebody or just send a special shout out to a friend, to your mom, to your dad, to your husband, wife, to your dog, to your cat, anybody, just give us a call. 7-5-6-0-0-5-2 is the number that you can call us and then we will make the dedication, the song dedication that you would like for us to play on the radio. Así que mi amigo y hermano, esta mañana si usted quiere hacer una dedicación, solamente tiene que llamarnos al 2-5-4-7-5-6-0-0-5-2. Estamos aquí para contestar su llamada y hacer su dedicación que usted quiera hacer el día de hoy. Al regresar de este canto estaremos hablando un poco del libro de Marcos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Solamente estaremos hablando un poquito. He tenido este versículo toda esta semana en mi corazón de quererlo compartir. Así que vamos a tomar el tiempo de hacerlo. Muy bien, continuamos escuchando este canto y esperamos que venga a ser de bendición para su vida. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos creyendo que su vida va a ser bendecida al escuchar las palabras de este canto. Así que vamos a escucharlo. Dios me les bendiga grandemente. Gracias por estar una vez más en sintonía de Radio La Poderosa. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, sí de mí. Adoración. Te necesito. No importa lo que tú necesites esta mañana. No importa la situación en tu vida. Si tú haces las palabras de este canto, tu oración y de pedirle al Señor, yo te necesito de buscar el rostro de Dios en medio de la tormenta. Hay ocasiones en las cuales es muy difícil buscar a Dios en medio de la tormenta porque todo parece estar oscuro. Porque todo parece estar en contra, en contra de nosotros, en contra de cualquier cosa que nosotros queremos hacer. Pero en medio de eso, si nosotros buscamos a Dios, le vamos a encontrar. Así que Dios te bendiga. Quiero un gran saludo. Hola, está viendo, parece mi tía Estelita Martínez, allá en El Salvador. Dios me la bendiga grandemente. Que Dios bendiga su vida. De una manera muy especial. Así que vamos a estar hablando, recuerde, de Marcos capítulo 3, versículos 24 y 25. Es un tema que he querido estar hablando. Hi, Veronica. God bless you. Saludos a Brother Jose and all your grown-up kids graduating and everything. So, God bless you. Hopefully, you guys are doing great. I believe that God is doing great things in your life. Amen. We're going to confess that. Thank you for watching. But, yeah, whatever it is, it doesn't matter what you're going through. As long as you seek God. Seek God with all your heart. But seek Him while He still may be found. Because there will be a time in which you're going to be looking for Him. And it's going to be too late. Amen. That's when He comes back for His church. Alright, so here we go. We're going to come in. Okay, tia. Vamos a estar orando por Wilbur. Mi primo allá en El Salvador. Vamos a estar orando por Wilbur. 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 En este momento queremos enviar saludos a mi tía Estela Martínez allá en El Salvador. Y ella está pidiendo oración por mi primo Wilbur Martínez. Y vamos a pedir que usted, por favor, nos ayude a través de sus oraciones, orando. En este momento vamos a tomar el tiempo de hacer una oración también. O lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, si usted necesita oración en esta mañana, puede llamarnos o puede dejarnos en Facebook la oración que usted necesita. Más adelante estaremos orando por estas peticiones. So, if you have a prayer need this morning, and you would love for us to pray for you, if you are following me or you're watching the Facebook Live, leave me a comment there. We would love to pray for you also. But if you would love to call us, our phone number is 756-0052, and we would love to pray for you also, you know, during the time that we're going to make for prayer. But right now, this morning, I would like to talk to you a little bit about the book of Mark, chapter 3, verse 24 and 25. Me gustaría en esta mañana compartir con ustedes en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración por este tiempo que vamos a estar hablando de este versículo. So, en este momento, ahí donde usted está, si les ha permitido orar, bueno, ore, si no, solamente, verdad, medite aquí en la oración que vamos a estar haciendo. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre. Pedimos tu bendición sobre esta palabra, Señor, que va a salir, que tú vas a hablar al pueblo, Señor, que tú vas a hablar a los corazones de mis hermanos que están escuchando a través de la radio en esta mañana. Señor, pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendiga sus vidas, que tú contestes las peticiones de sus corazones, mi Dios amado. Y a ti damos la honra y la gloria por siempre, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Nosotros solamente somos vasos, somos instrumentos en tus manos, Señor. Así que úsanos, Padre, pero que todo sea para tu santa y divina gloria. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti damos la honra y la gloria una vez más. Amén y amén. Muy bien, amigos, hermanos, en esta mañana quiero compartir, quiero compartir este pasaje que yo estuve compartiendo con mis hijos. Me parece que fue el lunes y tuvimos una plática con ellos, teniendo una plática concerniente a lo que este versículo está diciendo. We talk, you know, I sat down with my kids. I believe it was Monday. I sat down with them and I shared this verse with them because it's something that we needed to address in our family. Porque es algo que necesitamos y yo creo que todos necesitamos hablar de este tema en nuestra casa. Y damos una vez más, pues, gracias a mi tía, dice el Señor Derrame Lluvia, de bendiciones sobre esta radio. Eso, gracias tía, muchísimas gracias. Eso es lo que pedimos, que ustedes, nuestros radio oyentes, ¿verdad?, nos ayuden a través de sus oraciones, orando por este ministerio radial para que más personas puedan venir aquí a la radio, ¿verdad?, a poder ayudar y ser de bendición a este ministerio radial. Así que, si usted quiere ayudar, bueno, aquí estamos para hablar con usted y para darle la información que usted necesita. Bueno, so, el otro día estábamos hablando con mis hijos. The other day we were talking with my kids. I sat down. It was really late at night. Era un día bien tarde porque no se querían ir a dormir, ¿verdad? Entonces, fui y lo senté. Y una de las cosas que estamos haciendo con mis hijos es aprender cosas juntos. One of the things that I'm doing right now with my kids is to learn different things together as a family, you know. So, we sat down. I sat down and I started, you know, learning a few phrases in Hebrew, which is like, You barely speak English, you know. Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo con mis hijos, ¿verdad? Un poquito frases en hebreo. Y usted puede decir, hermano, pero usted muy apenas habla inglés y ahora está queriendo hablar en hebreo. No, solamente que es algo que me gusta, ¿verdad? El poder, el tratar de aprender un poquito de diferentes idiomas. Por ejemplo, otro idioma que me gusta mucho es el portugués. Y, you know, entonces nos ponemos a hablar diferentes palabras o frases con mis hijos, you know. I've also loved Portuguese, you know. And we sit down sometimes and we just talk with my kids about different words that we can learn in Portuguese. And, you know, and we know these little things, you know. So, so, so we were talking and we were learning a part of a song in Portuguese. Estamos entonces aprendiendo parte de un canto en portugués. Pero luego después el Señor puso en mi corazón, mientras estábamos hablando con ellos, compartir este pasaje. So, you know, as we were learning later on, then God put in my heart to share this with my kids, this verse. Y eso es lo que dice el Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice estas palabras, Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house cannot stand. Si un reino, si una casa está dividida en contra de sí misma, esa casa no puede permanecer. ¿Qué palabras tan fuertes? Y no, y por eso nos hacemos la pregunta. Hay ocasiones que nuestros hogares están divididos. Y empezamos a ver que empiezan a pasar problema tras problema en nuestros hogares. You know, we notice sometimes how we have, our homes are divided. Kids and parents don't get alone. El papá y los hijos, el papá y la mamá y los hijos no se llevan bien. Y empiezan a pasar problemas. Y entre más va pasando el tiempo, más y más y más problemas empiezan a pasar. Y as time goes by, you know, you begin to have more and more and more problems until something bad happens. Hasta que llega a pasar algo bien difícil, ¿verdad? Y entonces su hogar, su casa es dividida. Y entonces su casa o su hogar viene a fracasar. ¿Por qué? Porque era un hogar que estaba dividido en contra de sí. So esto es el consejo que yo les di a mis hijos. This is the advice that I give my children. Y usé esta ilustración. Su hogar, su familia, papá, mamá, los hijos, ustedes son una nación. Usted es una nación, es una casa, usted es un reino. No, you, your wife, your husband, your kids, your children, you are a nation. And as a nation, you have to be a nation that is, you know, that is a strong nation. Usted tiene que ser una nación que sea una nación fuerte. No puede ser una nación dividida. You cannot be a divided nation, a divided kingdom, a divided house. Because if you are divided, then you're going to be fighting against each other. Cuando estamos divididos, usted como papá o mamá o como hijo, al estar peleando, está dividido, está en contra del plan que Dios pueda tener para su vida. Then if you're fighting against each other, then you are against the plan that God has for your life. You cannot bring that plan to fulfillment because you are fighting against it. Usted no puede traer el plan de Dios, que el plan de Dios sea completo en su vida porque usted está peleando en contra de ese plan. Y entonces yo le di la responsabilidad a cada uno de mis hijos. I gave my kids the responsibility. And this is what I told them. Y eso es lo que yo le dije a mis hijos. Y le dije, Eli, tú eres parte de esta nación. Tú eres parte de este reino, de esta casa, de este hogar. And I told my children, and I referred to each one of them individually. And I said, Eli, Mikey, and Judah, you guys are part of this kingdom. You're part of this house. You're part of this nation. And as a nation, as a kingdom, as a house, we need to work together. Y como reino nosotros que somos, le dije a mis hijos, le dije a mi hijo, Eli, Mikey, and Judah. Ustedes son parte del reino, de esta casa, de esta nación, de nuestro hogar. Y para que nuestro hogar sea un hogar bendecido, para que nuestro hogar sea un hogar prosperado, ustedes, le dije, tienen que trabajar arduamente para que nuestro hogar sea un hogar de alta estima. You, I told my children, you have to work hard in order for our home, for our kingdom, for our nation, to be a nation that is respected among people. Entonces, ellos vieron la importancia, porque cuando los hijos pelean, y todos tenemos nuestros hijos, verdad, que nuestros hijos siempre están peleando uno en contra del otro. Our children are always fighting against one against another. Alguien hizo algo, bueno, él tiene que ir y hacerle lo mismo. Porque eso es lo que el mundo dice. That's what the world says. You know, si alguien te pega, bueno, ve, tú pégale dos veces. Si alguien te hace algo, tú ve, hazle algo peor. Pero nosotros no somos del mundo. Que no se te olvide que tú no eres del mundo. Don't forget that you are not of this world. That you are in this world, but that you are just passing through. Because God has a plan for your life. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, yo le di la responsabilidad a mis hijos. Les dije, ustedes son parte de este reino, de esta casa. Y no podemos estar divididos. We cannot be divided. We cannot be against each other. No podemos estar en contra de los unos del otro. Entonces, yo le hacía la pregunta a mis hijos. I asked my kids this question. Y la pregunta que yo les hice me sorprendió la respuesta que ellos me dieron. The question that I asked them, I was amazed at the response. So, I asked Eli first. Le pedí a Eli, le dije a Eli primero. Le dije, Eli, ¿qué es lo que tú quieres? Que nosotros, como una nación, como un pueblo, como un reino. Y yo estoy hablando acerca de nuestro hogar, de nuestra casa. I asked them, what do you want for our nation, for our home, for our kingdom? And when I say these words, I'm referring to our home. I'm not talking about the United States of America as a nation. But I'm talking about us, the Guillén household as a nation. Y yo estoy hablando como la casa de los hermanos Guillén. Eso es lo que yo me estoy enfocando cuando digo nuestra nación. Le digo, ¿qué es lo que tú quieres? Que nuestra nación, que nuestra casa, que nuestro reino, que sea reconocido. ¿En qué forma, en qué forma, en qué way do you want our home, our nation, our kingdom to be recognized? And the answer that my son gave me was this. My son Eli said, I want our family to be a family of honor. Y esa es la respuesta que mi hijo Eli me dio. Dije, papá, yo quiero que nuestra familia sea una familia de honor. Wow, yo dije, cuando él me dijo estas palabras, que nuestra familia sea una familia de honor. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que quiere decir él con esas palabras? I was like, what do you mean by a family of honor? Y eso fue lo que él me dijo. Una familia que la gente allá afuera en el mundo, en otras palabras, que la gente nos pueda ver a nosotros como familia, como un ejemplo a seguir. He wants, what he meant by a family of honor was that other people outside of the, outside of church can look up to us as an example to follow, to be a family that is respected, para ser una familia que es respetada. Entonces, yo quiero hacerle la pregunta a usted en esta mañana. Quiero preguntarte, ¿es tu familia una familia de honor que otros quieren imitar, que otros quieren ser como tu familia? Is your family a family that is worthy to be imitated by other people, that other people would love to be like you, que otra gente, otras familias quieran ser como tú? Yo no podía, a mí me sorprendió mucho. I was amazed at his answer. A family that is respected, a family that is looked up to, una familia que es respetada, una familia que la gente quiera ser como ella. ¿Por qué? Porque no queremos ser una familia que está dividida, because we don't want to be a family that is divided. Queremos ser una familia que esté unida, y por eso hacemos cosas juntos, and that's why we do things together. That's why I gather them, and we learn Hebrew. Whatever we can learn, you know, y por eso queremos aprender hebreo juntos. Aprenderlo a hablar, probablemente no en su totalidad, pero saber diferentes palabras que podamos decirnos unos a los otros. Ahí, ¿verdad? La otra pregunta a mi otro hijo fue que seamos una familia de obediencia. Mikey le dije, Mikey, ¿qué es lo que tú quieres que nuestra familia sea? I said, Mikey, what do you want our family to be? And he said, I want that our family be a family of obedience, que seamos una familia de obediencia. Entonces, la otra pregunta es, ¿está siendo su familia una familia de obediencia? ¿Están sus hijos obedeciéndole a usted como la autoridad en su hogar? Are your children obeying you as the authority figure in the home, as the father, as the mother? Are they obeying you in everything that you tell them to do? ¿Están ellos, tus hijos, obedeciéndote a ti? Como el cabeza, como el papá, como la mamá que tú eres en el hogar. Te están respetando. Y si no están haciéndolo eso, tenemos que empezar a orar, a cambiar la mentalidad de que ellos pueden hacer lo que ellos quieren. And if they're not obeying you and they're doing whatever they want, whatever they please, we need to begin to pray against that and change that mentality and let them be submissive to their father and to their mother para que ellos puedan ser, estar sujetos a la autoridad de papá y de mamá. Empezar a orar, empieza a orar, empieza a orar. Begin to pray and pray and pray and to seek God with all your heart. Because, you know, maybe the problem is that we as parents, as fathers and mothers, we are not seeking God the way that we need to be seeking God. Probablemente el problema está en que nosotros como papá y como mamá, como autoridad en el hogar, no estamos buscando a Dios como deberíamos de estar buscando a Dios. Y por eso nuestros hijos no se someten a nuestra autoridad porque no es una autoridad espiritual. And maybe our children did not submit to our authority because it's not a spiritual authority. It's not an authority that is submissive to God. Es nuestra autoridad, no es una autoridad que está sujeta a la voluntad de Dios, sino que es una autoridad del mundo. You know, we have the mentality that we have our authority is from the world and we want to do things the way the world does it. Y queremos hacer las cosas como el mundo las hace. Entonces, hermano, amigo, yo quiero que en esta mañana tú te quedes con estas dos palabras. Que tu hogar, que tu familia sea una familia de honor. Let your family be a family of honor, worthy of imitation, worthy to be imitated by other families. Que sea una familia que sea digna de ser imitada por otra gente. Que los demás personas, amigos que tú tienes, que están a tu alrededor, quieran ser como tu familia. Que quieran, que anhelen, que deseen, que sus hijos sean como tus hijos. Y no necesariamente porque nos creamos que seamos mejores, sino que tus hijos están siguiendo la autoridad del hogar because your children are following the authority of the home and they're submissive y son sujetos a esa autoridad. Y son buenos niños. And because there are good kids, other kids will, you know, will follow that example. Que sean una familia de obediencia for your family to be a family of obedience. That your children, again, you know, be submissive to your authority. De que tus hijos sean sujetos a la autoridad. Pero que sean sujetos a la autoridad de Dios to be submissive to the authority of God. I hope this message, this passage that I read to you has been a blessing to you. Espero que este pasaje que les he leído haya sido de bendición a su vida. If you have questions, si usted tiene preguntas, you can call me 756-0052. If you would love for us to pray for you, we are here to pray for you. Si usted necesita que oremos por usted, estaremos orando por usted. Vamos en este momento a hacer una oración. Estaremos orando en esta oración por mi primo, por mi primo Wilbur, que está en El Salvador. We're going to be praying for my cousin Wilbur in El Salvador. So I would like to ask that you will help us pray for him in your time. But pray, le quisiera pedir que usted nos ayude en oración por mi primo Wilbur. Padre Santo, en este momento venimos delante de tu presencia pidiendo, mi Dios amado, de que tú seas glorificado en todas las cosas. Dios, que tu nombre sea exaltado, Señor. Y en esta mañana, Señor, pedimos por mi primo Wilbur allá en El Salvador, Padre amado, que es allí donde él está, Padre. Tú llegues y toques su vida, Señor, su cuerpo físico. Y que vengas y sanes toda enfermedad, toda dolencia, Señor, en él. Lo ponemos delante de ti, Señor, creyendo que tú vas a hacer la obra en su vida, Señor. Que él es limpio de todo ataque del enemigo, Señor. Toca su corazón en este momento, Señor. Y tú haz lo que tú tengas que hacer, mi Dios, en su vida. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques en él. También te pedimos por mi abuelita, Salvador Martínez, Padre amado, que allí donde ella está, Señor, tú continúes tocando su cuerpo físico. Que le ayudes en todo, mi Dios amado. Y que ella pueda recibir fuerza, nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Y cada hermano, cada hermana que nos está escuchando en esta mañana, Señor, pedimos tu bendición en ellos, Señor. Pedimos que tú sanes toda enfermedad, Señor. Que sanes toda dolencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, Padre amado, que tu nombre será exaltado sobre todas las cosas en la vida de cada hermano que nos está escuchando en esta mañana. Que haya restauración de hogares en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos y a ti damos la honra y la gloria por siempre. Amén y Amén. Muy bien, amigos, hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía de Radio La Poderosa en el 100.7 FM de su radio. Esperamos que este pequeño devocional haya sido de bendición a su vida. Y si ha sido de bendición a su vida, bueno, llámenos y déjenos saber. Aquí estamos para poder complacerle, para bendecir su vida, para orar con usted. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos bendición sobre cada uno de ustedes. In the name of Jesus, we pray blessings, and we declare the blessings of God upon your life. And just continue to praise Him. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen. Muy bien, amigos, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado pendientes de esta Facebook Live. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. I just pray and hope that whatever we talked about in Mark chapter 3, verse 24 and 25 has been a blessing to your life. We love you, and we pray blessings over you. Y les amamos, y pedimos bendición sobre sus vidas. Tía, Dios me le bendiga grandemente allá en El Salvador. Vamos a continuar orando por Wilbur, por Mamá Lola, y por todos ustedes allá. Cuídense, saludos a todos allá en la casa, y que Dios me les bendiga grandemente. Guys, God bless you. In Jesus' name we pray blessings again over you, life. Amen.